El concepto de darshana de la filosofía hindú se traduce como punto de vista o visión, y hace referencia a las seis escuelas de pensamiento que buscan comprender la naturaleza de la realidad y ofrecen distintas perspectivas sobre la existencia. 1. Nyaya. Se enfoca en la lógica y el razonamiento desglosando la realidad a través de la argumentación clara y la investigación lógica. 2. Vice-Sikha. Analiza la estructura de la realidad clasificando los componentes fundamentales desde átomos hasta sustancias, proporcionando una visión detallada del cosmos. 3. Samkhya. Explora la dualidad fundamental de Purusha-Alma y Prakriti, naturaleza material, analizando el proceso evolutivo que da origen al universo. 4. Yoga. Busca la unión del individuo con lo divino a través de prácticas físicas y mentales, incluyendo posturas, meditación y disciplina mental. Es el lado más experiencial. 5. Nimamsa. Se sumerge en la interpretación de los rituales védicos, enfocándose en la investigación meticulosa de los textos sagrados. 6. Vedanta. Conocida como la esencia de los Vedas, se sumerge en los Upanishads buscando la unidad última de Brahman y la autorrealización. Cada escuela ofrece una lente única a través de la cual explorar la verdad última. Juntas conforman la cosmovisión de la filosofía hindú, abordando preguntas fundamentales sobre la vida, la conciencia y la esencia de la realidad. 7. Nyaya Darsana. La Nyaya Darsana en la filosofía hindú es la escuela de la lógica y el razonamiento. Imaginen esto como una danza cósmica de ideas donde cada paso es una revelación. Te comparto una vista rápida de los principios del Nyaya. 1. Lógica rigurosa. En Nyaya nos sumergimos en la danza de la lógica explorando la realidad con un enfoque analítico. Cada pensamiento es como una pieza de un rompecabezas divino. 2. Realidad desglosada. Nyaya descompone la realidad en sus partes más pequeñas. Es como examinar un cuadro impresionista donde cada pincelada revela un aspecto único de la creación. 3. Argumentación clara. Aquí la verdad se encuentra en la argumentación clara y la dialéctica. Cada idea es un paso en la danza de la verdad y la claridad en el razonamiento nos acerca al conocimiento profundo. 4. Discernimiento de la verdad. Nyaya nos invita a discernir la verdad a través del análisis meticuloso. Es como pulir un diamante. A medida que eliminamos las capas de ilusión, la luz de la verdad brilla con más intensidad. 5. Encaje cósmico. La lógica en Nyaya es como un ritmo en la danza cósmica, conectando cada aspecto de la realidad en un encaje armonioso. Cada argumento es una nota en la sinfonía del entendimiento. Así que, aquí estamos explorando el cosmos de la lógica y el razonamiento, sumergiéndonos en la danza eterna de las ideas. En Nyaya, cada paso nos acerca a la esencia de la realidad. ¿Listos para bailar con la lógica? El Baisezika darsana es la escuela que hace una exploración sistemática de la estructura de la realidad. Los principios son... 1. Análisis detallado. Baisezika se sumerge en un análisis minucioso de la realidad. Cada entidad, desde partículas subatómicas hasta sustancias más complejas, se examina para entender su papel en la composición del universo. 2. Teoría atómica. Imagina este sistema como una teoría atómica antigua. Baisezika postula la existencia de átomos indivisibles como bloques fundamentales que componen todo el universo. 3. Clasificación metódica. La clasificación metódica es la clave de Baisezika. Organiza las entidades según categorías precisas, proporcionando un marco detallado para comprender la diversidad de la existencia. 4. Estructura jerárquica. Este darsana propone una estructura jerárquica. Desde átomos hasta sustancias, cada nivel contribuye a la complejidad de la realidad, creando un orden lógico en el cosmos. 5. Comprensión analítica. Fomenta una comprensión analítica profunda. Cada fenómeno se desglosa, permitiendo una comprensión precisa de la naturaleza intrínseca de la realidad. En resumen, en Baisezika la realidad se desentraña a través de una metodología analítica y clasificatoria. Este enfoque sistemático nos lleva a una comprensión más profunda de la estructura fundamental del universo. ¿Listos para explorar la realidad desde la perspectiva detallada del Baisezika darsana? Bienvenidos al Samkhya darsana, donde la dualidad y el análisis profundo definen la comprensión de la existencia. Aquí te comparto sus principios de manera clara y concisa. 1. Dualidad fundamental. En el Samkhya nos sumergimos en la dualidad primordial. La realidad se desglosa en dos principios fundamentales. Purusha, el alma, y Prakriti, la naturaleza material. Esta dualidad es la esencia de la creación. 2. Enumeración detallada. Imagina esto como una enumeración de los componentes de la existencia. Aquí, Samkhya desglosa Prakriti en sus elementos constituyentes, permitiéndonos comprender la complejidad de la manifestación material. 3. Proceso evolutivo. Samkhya describe un proceso evolutivo preciso. Desde la interacción de Purusha y Prakriti surgen los Mahabhutas, elementos primarios, y finalmente se manifiesta el mundo material que percibimos. 4. Liberación a través del conocimiento. Se busca la liberación a través del conocimiento, comprendiendo la naturaleza de Purusha y Prakriti. Uno puede trascender así las ataduras materiales y alcanzar la libertad espiritual. 5. Análisis profundo. Samkhya fomenta un análisis profundo de la realidad. Al desentrañar las capas de la existencia, se revela la verdad última sobre la naturaleza de uno mismo y del universo. En resumen, en Samkhya, la dualidad y el análisis preciso nos llevan a una comprensión profunda de la existencia. Esta darsana ofrece un mapa detallado del viaje desde la dualidad hasta la liberación a través del conocimiento. ¿Listos para explorar la realidad desde la perspectiva del Samkhya darsana? Bienvenidos al Yoga Darsana, donde la unión del individuo con lo divino se busca a través de prácticas físicas y mentales. Aquí te dejo los principios de manera clara y concisa. 1. Unión interior. En la escuela del yoga nos embarcamos en un viaje hacia la unión interior. El objetivo es conectar la individualidad con lo divino, superando las limitaciones del yo para alcanzar una experiencia de una unidad más profunda. 2. Prácticas holísticas. Imaginen esto como un enfoque holístico. El yoga integra prácticas físicas, asanas y mentales, como la meditación y el control de la respiración o pranayama, para equilibrar cuerpo y mente en la búsqueda de la autorealización. 3. Disciplina mental. La disciplina mental es esencial. A través de la concentración y la meditación, el yoga nos invita a controlar la mente, alcanzando estados más elevados de conciencia. 4. Sendero de la renuncia. No se trata solo de posturas físicas. También, el yoga implica liberarse de las ataduras materiales y emocionales para avanzar hacia la realización espiritual. 5. Autoreflexión profunda. El yoga fomenta la autoreflexión profunda al observar el flujo de pensamientos y emociones. Uno puede llegar a comprender la naturaleza ilusoria del ego y encontrar la esencia eterna del ser. En resumen, en la escuela del yoga, la unión interior se busca a través de prácticas físicas y mentales. Esta darsana ofrece un camino holístico y experiencial a la autorealización, combinando disciplina física y mental para alcanzar la armonía y la conexión espiritual. Si quieres explorar más la senda del yoga, sigue mi canal y mira todo el contenido que ya hay en este. Mimamsa darsana. Es la escuela donde la investigación meticulosa de los rituales védicos y la interpretación de los textos sagrados son fundamentales. Aquí los principios son. 1. Enfoque en los rituales védicos. Aquí nos sumergimos en el mundo de los rituales. La atención se centra en comprender y practicar los rituales prescritos en los Vedas como medios para alcanzar objetivos específicos. 2. Interpretación. Imagina esto como un estudio minucioso de la interpretación textual. Mimamsa valora la comprensión precisa de los textos sagrados para extraer las enseñanzas y directrices correctas. 3. Énfasis en la acción. La acción es clave en Mimamsa. Más allá de la teoría, esta darsana destaca la importancia de realizar los deberes prescritos en las escrituras para alcanzar resultados deseados. 4. Rigor en la práctica. Mimamsa aboga por el rigor en la práctica. Cada acción ritual debe llevarse a cabo con precisión y devoción siguiendo las normas establecidas en los textos védicos. 5. Conexión entre acción y resultado. Se explora la conexión intrínseca entre la acción y el resultado al comprender la relación de las prácticas rituales y sus consecuencias, buscando así la armonía con las leyes cósmicas. En resumen, la atención se centra en la investigación y práctica meticulosa de los rituales. Esta darsana ofrece una guía precisa para vivir de acuerdo con las enseñanzas de los vedas. Este darsana ofrece una guía precisa para vivir de acuerdo con las enseñanzas de los vedas. Vedanta darsana estudia la esencia de los vedas y busca la verdad última. Sus puntos fundamentales son. 1. Enfoque en los Upanishads. Aquí nos sumergimos en los textos que revelan la esencia última de la realidad. La atención se centra en comprender las verdades profundas que yacen más allá de las apariencias. 2. Unidad de Brahman. Imagina esto como la búsqueda de la unidad suprema. Vedanta enseña que Brahman, la realidad última, es la única verdad. La percepción de la diversidad es ilusoria. La realidad subyacente es la unidad indivisible. 3. Autoconocimiento. La búsqueda de la verdad comienza con el autoconocimiento. Vedanta nos insta a indagar profundamente en nosotros mismos para comprender nuestra verdadera naturaleza que está directamente vinculada a Brahman. 4. Superación de la ignorancia. Al comprender la verdad, uno trasciende las limitaciones de la ignorancia y experimenta la libertad espiritual. 5. Camino de la autorrealización. Este darsana presenta un camino claro hacia la autorrealización. A través del conocimiento de la unidad con Brahman se busca la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. En resumen, en Vedanta la búsqueda de la verdad última y la autorrealización son fundamentales. Este darsana nos invita a explorar más allá de las apariencias hacia la comprensión profunda de la realidad suprema. Pero bueno, deja tu manita arriba y si quieres aprender más, ve todo el contenido que ya está en mi canal.